La canción, la parte musical de esa canción salió de un disco africano también, se llama The Tour A Tour, esa canción salió de ahí, trajeron la pista, lo que pasa es que cuando trajeron esa pista, trajeron esa canción, la mandaron a hacer porque el disco era muy poquito, era muy bacana, pero esta canción yo no la iba a grabar, me iba a grabar a otro amigo mío, se llama Hernán Hernández, pero Hernán Hernández cuando iba a grabar la canción, se puchó, o sea, no pudo entrar en la pista, entonces me llamaron a mí, Elio vende que hay una pista para que la disparen, Pero tú no tenías la letra todavía, ¿no? No, no tenías la letra, yo era que escuché la vaina, me acosté de la costa, me la llevé para la casa, yo creo que ni me la llevé para la casa, yo creo que la puse ahí mismo, la puse ahí mismo, me quedé mal, eso fue ahí mismo. Yo creo que el martes fue al final y no iba a ir al final. ¡Máginas! La turbina La turbina Yes, la turbina Ubalauca 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 Undelon subalauca Un baloncelo malo Undelon subalauca Un baloncelo malo Undelon subalauca Un baloncelo malo Ubalauca ¡Ama chica! ¡Ama chica! ¡Ama yambula! ¡Ama chica!